Era tan espantosa la visión que tenía frente a aquella mujer que se condolió hasta el sufrimiento y desafiando a la guardia pretoriana enjugó aquel rostro desfigurado quedando grabado en aquel lienzo Jesús agradeció de manera especial aquel gesto En nuestro corto caminar por este mundo muchas veces necesitamos ayuda pero no dejamos que otros nos ayuden y cuando llegamos a aceptarla no manifestamos nuestra gratitud Señor, permíteme que yo al igual que aquella mujer enjugue tu rostro en el niño hambriento en el joven desorientado y en el que sufre a consecuencia de su propio pecado Más aún, si no hago nada Ten misericordia de mí Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Vamos, vamos, vamos Bendito la vida por lo menos de tus fuerzas Como también nosotros perdonamos el Espíritu Santo Y no me dejes ser en tu persona, luego de tu alma. Amén.